Este martes, en La Única Mujer. Yo me preocupo por ti. ¿A dónde va? ¿Luis Miguel? No puede entrar ahí. ¿Luis Miguel? Solo voy a buscar unas cosas que eran de mi padre, ¿está bien? Creo que deberías alejarte de Francisca un tiempo. Así evitas los problemas que ella puede traerte. ¿Estás loca, Rafaela? Luis Miguel, por favor, ¿quieres que nos despidan a caso? Disculpa, ¿qué querías hacer en esa oficina? La Única Mujer Lunes a Viernes, 8 de la noche Canal 21, tome el control